Con un presupuesto de 60 mil pesos, se celebrará en Tepatitlán el tercer festival nacional del corrido con el fin de rescatar las tradiciones de la música mexicana. Las presentaciones musicales y las conferencias se llevarán a cabo en las afueras de la Casa de la Cultura. En esta ocasión tenemos más resultados participantes, tenemos a Nayarit, a Colima, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco. El día 24 de marzo, a las 11 horas, arrancará el tercer festival del corrido en Tepatitlán, con un desfile que transitará por ambas plazuelas del centro de la ciudad, para posteriormente realizar la inauguración. La clausura del festival del corrido estará a cargo del mariachi antiguo de Acatíc el jueves 26 de marzo a las 20 horas. El programa de actividades ha sido armado y podrá disfrutar tanto las conferencias como las presentaciones musicales de manera gratuita.